hola buenas bienvenidos al canal este tengo que admitir algo me equivoqué con la tetera al principio no estaba muy seguro pero ahora es como de hecho de lo que más me gusta descubrí que si no llega el rango de este rango de amistad no sé cómo se llama esa cosa con el pajarillo es esto uno puede de hecho abrir las partes que hacen falta pueden ver aquí por ejemplo que estoy trabajando en esto ya tengo acceso a la playa de hecho y estoy construyendo una pequeña ciudad aquí que más o menos es como un mercado lo voy a enseñar es esto y luego le voy a enseñar mi casa que está allá arriba como pueden ver más o menos la idea es que parezca como una pequeña ciudad aquí con su mercado y sus cosillas si lo que hice fue que lo puse en dos partes aquí todas estas son el diseño de monstack que es como con el techo rojo y aquí todas son de leeway que es como más chino es como en arquitectura china este gato es el que cuida todo aquí y también quería mostrarle mi casa estoy muy orgulloso de él muy bien no tiene nada que hacer mejor así que es allá arriba eso que eran todo lo que me costó comprar y comprar y comprar esas piedras grandes eso para hacer terreno les presento mío humilde hogar que de cariño lo llamo este libro de piedra y lastimosamente no está cerrado arriba simplemente es este enorme bloque y la entrada está aquí hermoso mi pequeña cueva es completamente cerrado bueno no completamente llega la parte de arriba está abierta pero de ahí ya eso es que el juego ya no me deja seguir haciéndolo es decir no es completamente cerrado más como una gran corona de piedra creo que se ve genial se ve genial y si más que todo sea para decirlo que no pues que si me equivoqué enojándome un poco con cómo funcionaba esto yo no sabía este al mismo tiempo igual yo veo todo siempre o sea y en ninguna parte decía o sea si decía que no recogía más más ítems y más cosillas más ítems y más cosillas haciéndolo mejorando el nivel de la tetera pero en ningún lado decía que uno podía desbloquear otras áreas o sea lo hice en letra pequeña en la parte de adentro hablando con el espíritu no directamente en las instrucciones del evento o si lo decía la verdad es que no lo leí me equivoqué pero no importa lo estoy jugando mucho y realmente me gusta me gusta mucho cómo se ve esta parte me gusta mucho cómo se ve mi extraña casa y tal vez próximamente haré un vídeo de la parte de adentro porque ahorita está en construcción y más que todo eso era lo que quería bueno muchas gracias por acompañarme hoy que tengan bonito día este y gracias chao